Cuando se terminan las tarjetas, cuando lleguen a la última, que en este caso es Visit Relatives, y le dan siguiente, pues ya no hay, ya se acabaron. Entonces dice, buen trabajo, acabas de estudiar los 25 términos. Se pueden regresar para estudiar cuantas veces quieran a algo importante. Lo que a mí me gusta de Quizlet es que también pueden escuchar la pronunciación. Si se van hacia abajo, pueden escuchar los términos. Entonces, así pueden practicar y memorizar también la pronunciación. Bueno, entonces, ahora cuando terminen de estudiar, se van a probar el modo Aprender, ya sea aquí en las fichas o aquí del lado izquierdo también donde dice Aprender. Y les va, el programa les genera ejercicios con el vocabulario. Por ejemplo, ¿cómo se dice ponerse de pie? Tell me, here are the options. Tell me the answer, guys. It's 10. 10, yes. Correct. Then, buscar. Look for. Very good, Gael. Tablero. Tablero. Scorber. Scorber. Muy bien, Mónica. Ya puedes hablar. Cortarse el cabello. Get a haircut. Yes. Perfect. Get a haircut. Preparar la cena. Sí. Make dinner. Make dinner, yes. Enfrente de. That's easy. One, two, three, or four. What's the answer? Enfrente de. Enfrente de. Yeah. Ver amigos. Sí, friends. Sí, friends. Sí, friends. Acuérdense que la I no suena. No, friends. Es friends. Sí, friends. Ok. Thank you, guys. Y bueno, aquí el marcador les dice que ya conocen siete palabras y que faltan 18 por estudiar. Este, y bueno, el ejercicio termina hasta que diga que todos los 25, las 25 palabras estén aquí hasta que diga dominados. Dominados es que las reconocen y que las pueden escribir porque también pueden salir ejercicios de escritura. Bueno, aquí otra vez salió de opción múltiple, pero a veces también les dice cómo se escribe ponerse de pie y entonces ustedes lo tienen que teclear, ¿sí? Y tienen que escribirlo tal y como estaba si no se las marca como errónea. Entonces también aprenden a escribir con esta aplicación. Cuando ya terminen, les va a aparecer una ventana como la anterior, pero diciendo felicidades, ya te aprendiste todo o 100%. A eso les pido que le tomen una captura y que lo suban a Classroom. En Classroom voy a activar la actividad para la unidad 9 y 10 del libro, que sería este Quizlet. Estas 25 palabritas nada más. Tienen hasta el viernes. Les voy a poner, siempre les doy toda la semana para que lo hagan, pero en cuanto tengan tiempo, pues no se esperen a que falten 10 minutos para entregarla, ¿no? Va a ser la fecha, la hora de entrada, 11.59 pm del viernes. ¿Ok? ¿Dudas de Quizlet? ¿No? ¿Ninguna? Ok, thank you. Ya saben que pueden mandar la manita para decir, todo está bien. Si tienen una duda, les repito, háganla inmediatamente. Ok, then. Ahora sí, vámonos con el libro, ahora que ya saben en qué consiste esto. Quienes lo tienen en PDF, pueden trabajar en PDF con él. Y si lo tienen en físico, pues genial. Ok, so let's start. Units 9, what are you doing? What are you doing? ¿Qué estás haciendo? In this unit, we are going to learn actions and prepositions. We are going to learn present continuous statements. In affirmative way, negative way, and question mark, and interrogative way. We are going to learn how to ask if someone can talk now. We are going to explain that you can talk now. We are going to talk about activities. Present continuous questions. And, well, the reading part, I think we don't have time to do it. But, if we have time, we are going to read about status updates. And, you are going to write about your status updates. So, eso es lo que vamos a aprender en esta unidad. Let's start. Vamos a empezar porque hoy ya nos atrasamos con la explicación de todo. So, lesson A. Lesson A, it means the title is I'm looking for you. I'm looking for you. What's the meaning of I'm looking for you? ¿Qué significa? I'm looking for you. Te estoy buscando. Exactly. Very good. Te estoy buscando. Muy bien. Te estoy buscando. So, let's start with a little of vocabulary. These are words that are in the quizlet. Estas palabras ya estaban en el quizlet. So, these are actions. And then we have prepositions. Let's start with actions. Please, listen and repeat. Voy a poner el audio del libro para que escuchen la pronunciación de nativo. Unit 9. What are you doing? Lesson A, I'm looking for you. Antes, ¿sí escuchan bien el audio? No problems. Okay, Valentín says, okay. Okay, Gael. Thank you. Okay. Looking for you. Page 86. Exercise 1. Vocabulary. Actions and prepositions. Part A. Start 1. Hold 1. Look for 1. Wave 1. Sit 1. Stand 1. Run 1. End 1. Okay, so, Monica, can you repeat the verbs, please? Okay, thank you, Monica. Very good. Good job. Now, let's listen prepositions, and then someone is going to repeat. Part B. Behind. In. In front of. On. Under. Valentín, can you repeat the pronunciation of the prepositions, please? Okay. Do you have questions about the meanings? Preguntas de los significados? O ya los recuerdan todos? No problem. Quien no puede hablar, en el chat escribe la palabra y. Okay. So. Okay. Very good, guys. So, there's no problem. All right. Yo pregunto, entonces, what's the meaning of halt? What's the meaning of halt? Sostener. Perfect. Okay. Tiene aquí una bandera, algo, y dice halt. Okay. Thank you, guys. So, let's continue. Let's go to the language in context. We have here a conversation. Meeting a friend. Meeting a friend. So, conociendo a un amigo. Meeting a friend. O reuniéndose con. Meet es el verbo conocer por primera vez. O reunirse. Aquí dice reuniéndose con un amigo. Meeting a friend. So, we are going to listen to Amy and Claudio meet at a soccer game. So, at the end of the conversation, you are going to answer two questions. Where is Amy? And where is Claudio? Okay. So, please, let's listen. Pay attention to the pronunciation. And then we are going to answer the questions. Page 86. Exercise 2. Language in context. Meeting a friend. Hi, Claudio. It's Amy. I'm standing under the scoreboard. Where are you? I'm sitting in front of the big clock. Do you see me? No, I don't. Well, I'm wearing a red shirt. But, Claudio, everyone is wearing a red shirt. Okay, please, I need two volunteers to repeat the conversation. Two volunteers to repeat the conversation between Amy and Claudio. So, no volunteers? No volunteers? Well, Adolfo, you are going to be Claudio. And, Sarai, you are going to be Amy. Please, start. Empieza Amy. Hi, Claudio. It's... Yeah, you are Claudio, Adolfo. So, Sarai, start, please. Sara? 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 I think she cannot speak now. Alejandro, can you speak? No, está conectando su audio. Well, Gael, sorry. Gael, you are Amy. Start. Hi, Claudio. It's Amy. I'm standing under the scoreboard. Where? I'm sitting in front of the big clock. Do you see me? No, I don't. Well, I'm wearing a red shirt. But, Claudio, everyone is wearing a red shirt. Okay, very good. Perfect. No mistakes. Ningún error. Muy bien, chicos. Ya aparecen de quinto, sexto. Creo que los debiendo adelantar un par de cursos. Well, now tell me. Where is Amy? Where is Amy? Under the scoreboard. Yes, she's under the scoreboard. Under the scoreboard. And what about Claudio? Where is he? Where is Claudio? No? Any idea? He's sitting in front of the big clock. Exactly. He is sitting. He is sitting. Look. He is sitting in front of the big clock. Aquí atrás pueden ver el reloj. Hay un reloj grande. He is sitting in front of the big clock. Okay. Thank you, guys. So, no problems with the vocabulary of this conversation? Ninguna expresión o palabra que desconozcan de la conversación? Everything's okay? Todo bien? Okay, so. Recuerden, no se queden con dudas. Pregunten palabras. Y si no hay, entonces nos seguimos. So, in this unit, we are going to review, porque se supone que ya lo vieron, review. Nada más es un recordatorio del Present Continuous Statement. Presente oraciones en presente continuo. So, please listen, and then I'm going to explain you. Page 87. Exercise 3. Grammar. Present Continuous Statements. I'm standing under the scoreboard. You're running. He's sitting in front of the big clock. It's starting. We're holding scarves. They're playing soccer. I'm not sitting. You're not walking. He's not standing. It's not ending. We're not waving. They're not playing tennis. Spelling. Run. Running. Sit. Sitting. Wave. Waving. Okay. ¿Quién me rayó la pizarra? ¿Quieren que les incremente la visibilidad? Que nos díganlo con confianza. Okay. So, un poquito rápido. Present Continuous. This is the grammar. We use the Present Continuous to express a temporary activity in progress at or around the moment we are expressing it. Usamos, recuerden que usamos presente continuo para expresar una actividad temporal que está en proceso, que se está realizando en el momento en que lo expresamos, en el momento en que lo decimos. We use the Present Continuous to talk about actions happening now, at the moment. Lo usamos para acciones que están sucediendo ahora, now, en este momento. Por ejemplo, At the moment, Alice is riding her bike. En ese momento, Alice está montando su bicicleta. Es algo que está sucediendo en este momento. So, I have to use Present Continuous. She's riding her bike. What's the grammar structure? Well, here you have the affirmative and negative. Para el afirmativo, acuérdense del odioso verbo to be. Recuerden que I siempre va con am. Yo soy o yo estoy. You siempre va con are. You are. Tú eres o tú estás. He, she, it. La tercera persona del singular siempre va con is. He is. Él es, él está. She is. Ella es, ella está. It is. Eso es, eso está. Para animales o cosas. We, you and they van también con are. We are. Nosotros somos, nosotros estamos. You are. Ustedes son, ustedes están. They are. Ellos son, ellos, ellos están. No los, no utilicen los auxiliares para pronombres equivocados, por favor. Siempre es I am. Nunca digan I are porque luego lo dicen o lo escriben. No entiendo por qué si esto lo han visto desde la secundaria. No digan you is, you siempre va con are. No vayan a decir he are or she are. That's not correct. He is. She is. It is. Y no digan we am or we is. Siempre es we are, you are, they are. Y bueno, los verbos en presente continuo terminan en ing, salvo ciertas excepciones que ahorita vemos con el spelling. Entonces, si yo digo I am reading, what's the translation to Spanish? ¿Qué significa en español? I am reading. ¿Yo estoy leyendo? Yo estoy leyendo. Thank you. Y si yo digo you are, you are cooking. ¿Yo estoy cocinando? You, you are cooking. Yes. Tú estás cocinando. ¿Tú estás cocinando? Yeah. She is dancing. She is dancing. Él está bailando. Muy bien. Bueno, dije she, ella. Y si digo they are singing, they are singing. Ellos están, ¿cántalo? Yes. Perfect. Ellos están cantando. Muy bien. En español es ando, endo y endo la terminación. Then, in the negative form, es muy fácil, al verbo to be que ya conocemos am, is, y are, le vamos a agregar not. Así que ahora es I am not. No soy o no estoy. You are not. Tú no eres, tú no estás. She is not. Él no es, él no está. She is not. Ella no es, ella no está. It is not. No es, no está. Eso. We are not. Nosotros no somos, nosotros no estamos. You are not. Ustedes no son, ustedes no están. They are not. Ellos no son, ellos no están. So, si ahora digo, I am not, I am not singing. I'm not singing. Contraído. I'm not singing. What is that? In Spanish, guys, I'm not singing. Yo no estoy cantando. Yes, very good. Y si digo, you aren't, porque miren, aquí entre paréntesis está la abreviación. Puedo decir, you are not dancing, o también puedo decir, you aren't dancing. What is it? You aren't dancing. Yo no estoy bailando. You. You aren't dancing. Tú no estás. Exacto. Tú no estás bailando. Pongan atención al pronombre. Escúchenlo. Y si digo, he is not cooking. He is not cooking. Ella no está cocinando. Él. Él no está cocinando. Exacto. Yes. Y por último, si digo, we aren't reading. We aren't reading. What is it? We aren't reading. Nosotros no estamos leyendo. Yes. Nosotros no estamos leyendo. Exacto. Thank you. Well, any questions here? Hasta aquí alguna pregunta? Sí. Seguros. Sure. OK. Si fue rápido, si es de nuevo, díganme. OK. Bueno, qué bueno. Parece que esto como ya lo dominan, ¿no? Muy bien. Para que tengamos 10 en el examen. Bueno, now, here I have an exercise for the chat. Este es para el chat, por favor. Tengo aquí algunos, este, algunos nombres. Tengo entre paréntesis el verbo. Y, bueno, lo tienen que completar. Tienen que escribir la forma con en presente continuo. Le asigno a cada quien uno. Por favor, en el chat. Number one, Adolfo. Escribe la respuesta del uno. Le ponen así uno, uno punto. Y ya su respuesta en el chat. Number one, Adolfo. In the chat. Number two, Sarai. Number two. Write on the chart. Number three, Gael. On the chart, please. La respuesta de la tres. Solamente la pura respuesta. O sea, verbo to be más verbo con ing. No hay que escribir de nuevo el pronombre y el complemento, si quieren. Number three, Gael. Number four, Mónica. Number four. Number five, Valentín. Number five, Valentín. And... Ay, ya creo que son todos. On the chat, please. Rápido. No tiene que ser en orden. En la que les di. Creo que se salió Maya, Guadalupe. Come on, guys. Faster. Ok, ya está. ¿Y dónde está el verbo, Gael? Ahí dice nosotros hablando inglés. No, pero el presente continuo consiste en verbo to be más verbo con ing. Si no le ponen el verbo to be, ahí no hay, no es presente continuo. Porque, por ejemplo, la cuatro, Mónica. Si yo digo Carlos en brisa, swimming in the pool, dice Carlos y brisa nadando en la alberca. Le falta el auxiliar, le falta el auxiliar, Carlos y brisa están nadando. Ok, ya está, por ejemplo, la tres de Gael. We are speaking English. Ahora sí, nosotros estamos hablando inglés. Muy bien. El verbo to be es, el presente continuo, perdón, es am, is, o are, más verbo con ing. Como tip, los idiomas siempre van con mayúscula. Entonces, English siempre va a ir con la E mayúscula. Ok, Mónica. Ahora sí. La segunda, la cuatro que daría Carlos en brisa, are swimming, están nadando. Muy bien. La número uno, Valentín, Blanca is paying, correct, está pagando, está poniendo atención, is paying attention. Number five, Valentín, Luz is having a good time, correct. Yes, it is. ¿A quién le tocó la dos? Me falta la dos, nada más. Ok, les escribo aquí. Blanca es una chica, Blanca es ella, she, entonces va con is, y al verbo pay le agrego ing. Y aquí dice, Blanca is paying attention. Blanca está poniendo atención. Pay es el verbo pagar, pero así se dice en inglés, pay attention. La número dos, ahí la dejo, no sé quién se la di, pero no la he hecho. Número tres, we are speaking, muy bien, nosotros estamos hablando, y recuerden que también puedo abreviar are en apóstrofo re, y es lo mismo, nosotros estamos hablando inglés. We are speaking English. Carlos en brisa, ya lo dijeron, are swimming, es opcional si quiero abreviar o no. Aunque hablando la gente casi siempre contrae, abrevia. Carlos en brisa are swimming, están nadando. Luego, Luz is having, el que quiera anótenme las seis y las siete, que no se las di a nadie. Luz is having a good time. Having a good time es divertirse. Luz está dividiendo. Luz is having a good time. Ok, las dos, está ahí. Is teaching, correct. No, las dos no, porque dice I, yo. I no va con is. Ok, thank you, Gael, ya me diste las seis. You are driving. Tú estás manejando. You are driving. Me falta las siete, cualquiera. Y la dos, todavía no está correcta, Sara. No puedo decir I is teaching. Correct. Ya la corrigió, muy bien. I am teaching, porque I siempre va con, I siempre va con am. I am teaching, muy bien. Por último, number seven. Ah, ya la escribieron. It is raining. Correct. Está lloviendo. It is raining. Good. It is raining. Well, the answer would be like that. Así quedaría. Como se pudieron dar cuenta, no siempre es agregar ING nada más. Por ejemplo, pay, ING, paying. Teach, teaching. Speak, speaking. Aquí tenemos un verbo SWIM al que se le duplica la M, SWIMMING. Esto lo van a hacer con los verbos cortos, chicos. Los verbos monosílabos. Que es decir que nada más tengan una sílaba como SWIM. Es una sílaba SWIM. Duplican la última letra si terminan en vocal consonante, como el caso de SWIMM. SWIMM termina en I-M. I es vocal, M es consonante. Entonces, duplico la M y agrego ING. Les escribo otro ejemplo. El verbo SKIP. El verbo SKIP que es saltar, saltar querido, no JUMP. Saltar como la cuerda. Es una sílaba, es una sílaba, skip, acaba en vocal y consonante, como SWIMM. Entonces, para hacer su forma en presente continuo, duplico la última letra que es la P y agrego ING. Y así me queda el verbo SKIP, SKIP, SKIPPING. El verbo humedecer o mojar, WET, tiene una sola sílaba, WET. Entonces, si quiero hacer el presente continuo de WET, duplico la última sílaba y agrego ING. WET, WET, WET. ¿Ok? Esta es una regla, pero no aplica para los que terminan en Y. Por ejemplo, BY, el verbo comprar, aunque acabe en vocal y consonante, no se le hace nada. Se deja igual. BY. Lo mismo con PLAY, PLAY, PLEGING, nada más agrego ING. Entonces, para los verbos que acaben en Y, no lo hagan. Nada más agreguen la A. Agreguen ING. ¿Entendido hasta ahorita? Sí, no. Ok. Gracias, Gael. Gracias, Haroldo. Por último, fíjense también lo que pasó en el 6. El verbo DRIVE perdió la E. Lo conjugó muy bien este. Creo que fue Gael. Es una regla también. Si los verbos acaban en E, la pierden, la quitamos y agregamos ING. Entonces, déjeme reducir esto. Por eso el verbo DRIVE se quedó en DRIVING. Pasaría lo mismo con el verbo COME, VENIR. Acaba en E. En gerundio, la pierda. La pierde. Quito la E y agrego ING. COMING. Lo mismo pasa con el verbo HAVE. El verbo TENER acaba en E. La pierde. Y agrego ING. HAVING. Esta también es regla. Los verbos que acaban en E, la pierden. Se elimina y agregamos ING. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No, no question guys. ¿Todo bien? Ok, thank you. Ya saben, mándenme like para saber que sí podemos continuar. Por último, del lado derecho les puse algunas expresiones de tiempo que suelen ir con presente continuo. Es decir, si ven estas frases, significa que ustedes tienen que usar este tiempo y decir, él está caminando, ella está comiendo, él está nadando, ellos están escribiendo. El presente continuo que para nosotros es ando, endo, yendo. Por lo regular aparecerá con estas frases. Cuando en un comentario digamos right now, ahora, right now, today, hoy, today, this morning, esta mañana, this morning, this week, esta semana, this week, this month, este mes, this month, this year, este año, this semester, este semestre, this season, esta temporada, these days, estos días. ¿Ok? So. Now, rapidito, tres frases nada más, ahora en negativo. Los que quieran, anótenme en el chat, por favor. ¿Cómo quedaría en negativo? Uno, dos y tres con el numerito. La primera dice, I teach French. Verbo enseñar, teach. O sea, esa frase tiene que decir, yo no estoy enseñando francés. Porque en este momento, no estoy enseñando francés, sino inglés. La número dos, you play basketball. Tienen que completarla. ¿Cómo diría yo? Tú no estás jugando basquetbol. Tú no estás jugando. No se les olvide estar. Y la última, Jared, pick Spanish. Jared no está hablando español. Jared es nombre de chico. Aunque es lo mismo, he or she. Por favor, escríbanme en el chat. Como digo, Jared no está hablando español. Ok, Gael, ya escribe la primera. It's correct. You are not playing basketball. That's correct. You are not playing basketball. Number one and three, guys. Come on. Come on. Come on. Correct, Mónica. I'm not teaching. Yes. Lo abrevió. Está correcto. I'm not teaching. And number three. ¿Quién la tiene? Así como Mónica abrevió el I'm, en vez de I am not teaching, también ustedes pueden abreviar el you y decir, you're not playing. Eso es mucho más común, tanto en escrito como en oral, porque los estadounidenses, sobre todo, suelen abreviar todo. The last one, guys. Ok, thank you. Jared isn't speaking Spanish. Yes. Jared isn't speaking. Jared isn't speaking. O pueden decir, Jared is not. O también pueden decir, Jared's not speaking. La que gusten. So, any question? ¿Preguntas respecto a la forma negativa? No? No question, guys? ¿Ninguna seguros? Ok, thanks, Mónica. Well, if there is no question, then we are going to answer the exercise on your book. Vámonos finalmente a su libro. Let's go to your book. So, miren, aquí había más ejemplos de lo de cuando doblamos la última letra. Run, acaba en vocal consonante. Pasa running, con doble N. Sit, vocal consonante. Entonces, doblo la letra T. Sitting. Correr, corriendo. Sentar, sentando. Wave. El verbo saludar con la mano. Wave termina en E. La regla que les dije. Entonces, la pierde. Agrego ING y me queda waving. Ok, aquí están las dos reglitas que les dije hace un rato. Ok, so, the exercise is that you have to complete Claudio's text messages with the present continuous of the verse. Please. One minute to do it. Two minutes, two minutes. Dos minutos, por favor, hay que completarlo. Ya sea en su PDF o en su libro en físico si lo tienen. Para quien tenga PDF, si no quiere imprimir, puede trabajar en él. Le voy a enseñar cómo. Disculpen que no se dé la mejor calidad, pero miren, aquí lo tengo. Hay una herramienta que dice firmar en PDF. La seleccionan, está aquí. Y con esa pueden escribir sobre su PDF y pueden guardarla. Entonces, si yo quisiera, dice, where are you, team? ¿Dónde estás? I'm looking for you. Te estoy buscando. I'm looking for you. The game. Y bueno, el verbo es start, iniciar. Entonces, the game es una cosa, ¿no? Porque es el juego. Entonces, ¿qué pronombre uso? Am, is o are. Am, is o are. Is, exactly. Y el verbo start, pues, no acaba en e. Y no acaba en, no es monosílabo que acaba en vocal consonante. Entonces, lo único que tengo que hacer es agregarle in. Y aquí está mi respuesta. The game is starting. El juego está comenzando. Y, este, pues, también le pueden cambiar el color. Aquí está el color. Y así pueden trabajar sobre su PDF. ¿Sí? Tell me when you finish. ¿Me dicen cuando terminen? Ya se va a acabar la sesión. Nos quedan 10 minutitos todavía. Así que, en cuanto se cierre, vuelvan a abrir con el mismo link. ¿Sí? Ahorita terminan su ejercicio. Ahorita terminan su ejercicio.